hola mis queridos amigos bienvenidos a otro vídeo de cocina de aventuras con paolo este día amigos vamos a hacer unos ricos pitos en ayahuasca y pues aquí amigos yo ya tengo el agua miren donde voy a poner a cocer nuestros pitos aquí yo ya los limpie que pueden ver así que ahorita vamos a incorporarlos y en el agua y los vamos a dejar a que se nos cosan esta es una comida y aparte de que es bien sana y es bien rica y lo vamos a hacer con ayahuasca o sea con la semilla del ayote eso es el agua es lo que hacemos nosotros con las semillas del ayote así que aquí sólo incorpore lo que es un poquito de sal al agua y con eso vamos a esperar hasta que ya se nos ablanden nuestros pitos para poder proceder con los demás ingredientes que vamos a utilizar en esta receta y aquí amigos miren ya tenemos los pitos cocidos miren ahí pueden ver y aquí voy a empezar a poner lo que es el ajo lo vamos a sofreír primero primero y les cuento que el agüita que sacó despidió los pitos ese mismo vamos a utilizar para hacer el ayahuasca que le vamos a echar cuando ya los estemos cociendo miren este es el agua que despidieron los pitos y aquí pues yo ya tengo lo que es el ayahuasca ahora vamos a poner lo que es un poquito de aceite para sofreír el agua así que ahorita aquí amigos vamos a sofreír el agua y luego vamos a incorporar aquí mismo lo que es el tomate y la cebolla y miren aquí ya tenemos que ya despidió el ajo ya en el aceite así que ahorita vamos a incorporar lo que es la cebolla con el tomate y lo vamos a sofreír un ratito para luego incorporarle lo que es los pitos así que ahorita vamos a dejarlo sofreír unos ratitos y luego empezaremos ya con los pitos y aquí vamos a incorporar los pitos y aquí nos juntamos los pitos con los vegetales vamos a empezar a preparar lo que es el ayahuasca y aquí amigos vamos a empezar a deshacer el ayahuasca en lo que es el agua de lo que despidieron los pitos y aquí vamos a empezar a deshacerlo para que no nos vayan a quedar grumos y ustedes lo van mirando ahí amigos como desean que les quede esta rica receta y pues miren amigos aquí ya están sofritos aquí nuestros pitos así que ahorita voy a ir a traer lo que es el ayahuasca para incorporarse así que aquí amigos miren vamos aquí a esperar a que esté hirviendo estos pitos y esta es una comida muy salvadoreña es bien fácil es bien rica y también aquí para los que gusten pueden agregarle lo que es el huevo duro si gusta ahí es al gusto de ustedes pero aquí vamos a esperar a que esté hirviendo para poderlo ya presentarlo en nuestro platito aquí también amigos vamos a incorporar lo que es un poquito de sal y ahí ustedes amigos van probando como les queda de sal para que también no les vaya a quedar ahí muy salado amigos y pues miren amigos aquí ya están listos ya nuestros pitos en ayahuasca así que es bueno ahorita vamos a ir a servirles y a presentarles nuestro rico platito y pues miren chicos así nos quedaron nuestros ricos pitos en ayahuasca espero les haya gustado y miren aquí lo voy a acompañar con un aguacacito tortilla y un cafecito y espero les haya gustado este vídeo suscríbanse en el like activen la campanita de notificaciones comenten y compártan con todos sus amigos y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós adiós